El cheque mágico. En el universo mágico no hay coincidencias ni hay accidentes. No sucede nada a menos que haya alguien que desee que suceda. Williams Burroughs, escritor y poeta. Cuando diriges el poder mágico de la gratitud hacia cualquier circunstancia negativa, se crea una nueva circunstancia que elimina la anterior. Eso significa que cuando logras sentir más gratitud por el dinero que por la falta del mismo, se crea una nueva circunstancia que elimina la falta de dinero y la sustituye mágicamente con más dinero. Todos los sentimientos negativos respecto al dinero lo alejan de ti y reducen la cantidad de dinero que tienes en tu vida y cada vez que te sientes mal respecto al dinero, lo reduces un poco más. Si tienes sentimientos como envidia, decepción, preocupación o miedo respecto al dinero, no puedes recibir más. La ley de la atracción dice que lo semejante atrae a lo semejante. Por lo tanto, si estás decepcionado porque no tienes suficiente dinero, recibirás más circunstancias decepcionantes de no tener suficiente dinero. Si estás preocupado por el dinero, recibirás más situaciones inquietantes respecto al dinero. Si tienes miedo por el estado de tu dinero, recibirás más situaciones que seguirán alimentando tu miedo por el dinero. Por difícil que te resulte, has de ignorar tu situación actual y cualquier falta de dinero que puedas estar experimentando actualmente y la gratitud es el medio que te garantiza que puedas hacerlo. No puedes estar agradecido y decepcionado por el dinero al mismo tiempo. No puedes tener pensamientos de gratitud por el dinero y pensamientos de preocupación por el dinero al mismo tiempo. Ni estar agradecido por el dinero y sentir miedo por el dinero al mismo tiempo. Cuando estás agradecido por el dinero, no solo detienes los pensamientos y sentimientos negativos que alejan de ti el dinero, sino que estás haciendo lo que te aportará más dinero. Ya has practicado la gratitud por el dinero que has recibido y que continúas recibiendo. Por lo tanto, antes de que uses el poder mágico de la gratitud para conseguir el dinero que quieres, has de comprender las distintas formas y vías en que el dinero o la riqueza pueden llegar a tu vida. Porque si no estás agradecido cada vez que aumenta tu riqueza o dinero, interrumpirás el flujo de la abundancia hacia ti. El dinero puede llegar a ti a través de un cheque inesperado, un aumento de sueldo, un premio de la lotería, una devolución de impuestos o un regalo de dinero por parte de otra persona con el que no contabas. Tu dinero también se incrementa cuando alguien te invita espontáneamente a un café, a una comida o a una cena, cuando vas a comprar un artículo y descubres que tiene descuentos, cuando hay una oferta de devolución del dinero al hacer una compra o cuando alguien te hace un regalo de algo que tenías que comprar. El resultado final de cada una de estas circunstancias es que tienes más dinero. Así que cada vez que se produce una situación, pregúntate ¿implica esta circunstancia que tengo más dinero? Porque si es así, has de estar muy agradecido por el dinero que estás recibiendo a través de esa circunstancia. Si le dices a un amigo que vas a comprar algo y ese amigo te ofrece dejártelo o dártelo porque no lo usa, o si estás pensando en hacer un viaje y te enteras de una oferta que acabas aprovechando, o si el banco baja el tipo de interés, o si un proveedor te ofrece unas condiciones más interesantes, o si tu dinero aumentó mágicamente mediante el ahorro, ¿te haces una idea del sinfín de situaciones por las que puedes recibir más dinero? Es muy probable que hayas experimentado algunas de estas circunstancias en el pasado, y tanto si en aquellos momentos fuiste consciente de ello como si no, sucedieron porque tú las atrajiste. Pero cuando la gratitud es tu forma de vida, siempre atrae situaciones mágicas. Muchas personas lo llaman buena suerte, pero no tiene nada que ver con la suerte, es la ley universal. Cualquier circunstancia que te conduzca a tener más dinero o a recibir algo que cuesta dinero es fruto de tu gratitud. Sentirás una gran felicidad al saber que lo hiciste, y la suma de la felicidad y la gratitud, te aportará una verdadera fuerza magnética que seguirá trayendo cada vez más abundancia. Cuando llegué a Estados Unidos, hace varios años, lo hice con dos maletas. Trabajaba con mi ordenador portátil en mi falda en un austero apartamento. No tenía coche e iba a casi todas partes a pie, pero daba gracias por todo. Daba gracias por estar en Estados Unidos, daba gracias por el trabajo que hacía, daba gracias por mi austero apartamento con sus cuatro platos, cuatro cuchillos, cuatro tenedores y cuatro cucharas. Daba gracias por poder ir a pie a casi todas partes, y daba gracias por la parada de taxi que había justo al otro lado de la calle. Entonces sucedió algo increíble. Una persona que conocía decidió obsequiarme con un conductor y un coche durante unos meses. Aparte de mi ordenador, me las arreglaba con las cosas más básicas para sobrevivir, y de pronto me encontré con un chofer y un coche para mí. Lo agradecí de manera que se me dio más, y así es justamente como sucede la magia con la gratitud. El ejercicio mágico de hoy, para el dinero que quieres recibir, ha aportado resultados asombrosos a muchas personas. Al final de este ejercicio encontrarás un cheque mágico en blanco del Banco de Gratitud del Universo y te lo extenderás a ti mismo. Rellena la cantidad de dinero que deseas recibir, tu nombre y la fecha de hoy. Elige la cantidad de dinero específica para conseguir algo que realmente deseas, porque puedes sentir más gratitud por el dinero cuando sabes en qué te lo vas a gastar. El dinero es un medio para conseguir lo que deseas, pero no es la meta, de modo que si sólo piensas en el dinero per se, no podrás sentir tanta gratitud. Cuando te imaginas consiguiendo las cosas que realmente deseas, o haciendo cosas que realmente quieres hacer, sientes más gratitud que si sólo estás agradecido por el dinero. Puedes fotocopiar o escanear el cheque mágico del libro. También puedes conseguir muchos cheques mágicos en blanco en www.thesecret.tv.magiccheck. Si quieres, puedes empezar por una cantidad más pequeña en tu primer cheque mágico y tras recibir esa pequeña cantidad, puedes seguir aumentando las cantidades en tus siguientes cheques. La ventaja de empezar por una cantidad más pequeña es que cuando la recibas mágicamente, sabrás que ha sido tú quien lo ha hecho. Se te confirmará que la magia de la gratitud ha funcionado y la gratitud y la dicha que sientes harán que te resulte creíble recibir sumas superiores. Cuando hayas rellenado los detalles del cheque mágico, ten el cheque en tus manos y piensa en la cosa específica para la que deseas el dinero. Crea una imagen mental y visualízate utilizando el dinero para conseguir lo que deseas y pon en ello tanto entusiasmo y gratitud como te sea posible. Quizás quieres dinero para comprarte un par de zapatos nuevos, un ordenador o una cama nueva, así que imagínate comprando lo que deseas en una tienda. Si lo vas a comprar a través de internet, imagínate recibiendo el pedido y siente entusiasmo y gratitud. Puede que quieras el dinero para hacer un largo viaje al extranjero o para estudios superiores de tu hijo, imagínate comprando un billete de avión o abriendo una libreta de ahorros para los gastos de la universidad y siente tanta felicidad de agradecimiento como si realmente lo hubieras recibido. Cuando hayas completado estos pasos, lleva contigo el cheque mágico durante el día de hoy o ponlo en un lugar donde puedas verlo con frecuencia. Ten el cheque mágico en la mano al menos dos veces más en el día de hoy, imagínate utilizando el dinero para conseguir lo que deseas y siente tanto agradecimiento y entusiasmo como te sea posible, como si realmente lo estuvieras haciendo. Si quieres puedes hacerlo más veces al día, al igual que con cualquier otro ejercicio mágico nunca es demasiado. Al final del día bien puedes guardar el cheque mágico donde lo tenías o colocarlo en otro lugar destacado donde puedas verlo a diario. Puedes ponerlo en el espejo del cuarto de baño, en la nevera, debajo de la piedra mágica, en tu coche o en un monedero o como fondo de escritorio en tu ordenador. Cada vez que veas tu cheque mágico siente como si yo hubieras recibido el dinero. Da gracias porque ahora puedes tener o hacer lo que deseas. Cuando recibas el dinero de tu cheque mágico o si recibes de alguna otra forma mágica el artículo que querías comprar con el dinero, cambia el monto del cheque por una nueva cantidad para comprar algo que realmente deseas y practica el ejercicio del cheque mágico todo el tiempo que desees.